¡Aaah! 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 Espérenme, espérenme. Ya no tarda en romperse. Se rompió el círculo. Se rompió el círculo. Se rompió el círculo. ¡Se rompió el círculo! ¡Ataca! ¡ палas! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No te quieran puertas y ventanas! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Carmen! ¡Jack! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a poscarlos! ¡Busquen el libro! ¿Dónde están? ¿Funcionó? ¡Busquen el libro! ¡Busquen el libro! ¡Busquen el libro! ¡Busquen el libro! ¡Fahren! ¡Vamos bien! ¡Busquen el libro! ¡Fahren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entrégamelo! ¡Entrégamelo! ¡Estoy por la puerta de atentado! ¡Eso! ¡Ayúdame! ¡No resistirá mucho! ¡Ayúdenme! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dense prisa! ¡Vamos, vamos!